La Unubense y Atlantic Copper han presentado el libro Patrimonio Mineralógico de la Universidad de Huelva. Su autor, Juan Carlos Galeano, ha gozado de la colaboración de la universidad como institución editora, así como de la empresa de metal para su patrocinio. Este patrimonio es un patrimonio natural, en este caso un patrimonio geológico, mueble, que está compuesto por más de 360 especies minerales diferentes. Hemos pretendido que esté profusamente ilustrada, con más de 240 fotografías, donde se describen los minerales más relevantes que compone la colección. Hasta ahora el patrimonio mineralógico en la universidad ha contribuido inmensamente como valor didáctico y educativo por los estudiantes de la Unubense. Con este libro el ente académico tiene como objetivo la divulgación de la labor de investigación en minerología. Podemos hoy presentar precisamente este libro en el que se recoge las curiosidades y lo más importante de ese patrimonio que tenemos en nuestra universidad dentro del ámbito mineralógico. Una vez más, la investigación académica y la empresa Atlantic Copper colaboran para la divulgación del patrimonio de Huelva, esta vez en materia mineral. Gracias.